El doctor argentino Pablo Alejandro Alavarses es uno de los más reconocidos investigadores del fenómeno de las barras bravas, no solo en su país, sino en el mundo del fútbol. Ha sido invitado por prestigiosas universidades y foros mundiales, tanto en América como en Europa, donde ha presentado 63 ponencias, 29 en Argentina y 34 en congresos internacionales. Escritor, sociólogo y filósofo, Alavarses aporta toda su capacidad intelectual cuando habla apasionadamente sobre las barras bravas que eligen el amor a sus colores como la excusa predilecta para justificar su violencia. La violencia no es un problema económico, la violencia tiene que ver con cómo los hinchas entienden su relación con el deporte, con las banderas, con los colores, con sus equipos y cómo esta relación pasional desbordada los puede llevar a sostener que pueden dar la vida, cosa que es absolutamente insostenible. Excesos de este tipo son comunes en el corazón de las barras bravas. La vida se da por los hijos, digamos, y nada más que por los hijos. Y hasta eso podría ser puesto en duda, pero nunca se puede dar la vida por los colores. Los barristas violentos son repudiados en algunos sectores sociales, pero en otros reciben un trato distinto. Esos sujetos son legítimos en sus comunidades. Por un lado, repudia la violencia, pero se jacta de que su hinchada es más poderosa que la otra. Aunque ha habido decenas de fórmulas para tratar de controlar la violencia, los resultados han sido legítimos porque no se ha adaptado por una solución de fondo. Esto es hasta que la sociedad no condena realmente, y no hipócritamente, hasta que la sociedad no condena realmente la violencia. La violencia no se puede suprimir de ninguna manera. Muchos actores del fútbol podrán ser responsabilizados de proporcionar oxígeno para que las barras sigan respirando. Entrenadores, jugadores, árbitros, periodistas deportivos en algunos casos también. De lo que está seguro es que las barras bravas, por más violentas que sean, no matarán al fútbol. El fútbol ha resistido tantas cosas, mi amigo. Y pon un ejemplo para sustentar su tesis. En la Argentina, que es quizás la sociedad que tiene el problema de violencia más extendido y más notorio, las cifras de asistencia al estadio no decrecen. Diría más, crecen. Más que la conducta de los hinchas, al interactuar a la Argentina le inquieta otra situación. Lo que me preocupa es una industrialización excesiva. El fútbol del mundo debe cuidar que los factores económicos no ponen de rodillas a los valores deportivos. En el momento en que una lógica excesivamente económica supere toda esta lógica de la creatividad, del azar, del imprevisible, ahí estaríamos en problemas. A la Barça se han analizado las estructuras del fútbol en sonidos peligro de gol, cuestión de pelotas y deporte y sociedad. Su capacidad de observación le permitió diagnosticar el estado de salud del fútbol desde los puntos de vista social, cultural y deportivo. Para regular este deporte fue creada la FIFA, que hasta ahora no ha hecho bien su tarea. La FIFA es responsable de muchas de las peores cosas que le han pasado al fútbol. En muchos círculos la FIFA ha sido cuestionada en sus valores éticos y morales. Está reputadamente involucrada en enormes casos de corrupción, en las relaciones con los peores regímenes políticos. Para preservar su poder, la FIFA estableció un código universal en el que impera su ley, así que hay en excesos. Recuerden que la FIFA, por ejemplo, tiene prohibido que ningún club o jugador recurra a la justicia ordinaria. Esto es aberrante desde el punto de vista del hecho occidental. Pablo La Barça también retrató el rostro más imprevisible de las ideologías en sus obras El fútbol, entre la banalidad y la crítica, y Fútbol y Patria, donde incorpora el análisis de la vida política en su relación con el balompié. Un dirigente político se para al lado de un equipo de fútbol, inmediatamente la ve en millones de espectadores. Ejemplificó con el caso de Mauricio Macri en Buenos Aires. Macri, presidente de Boca durante 12 años, no llega alcalde por ser presidente de Boca. Llega alcalde porque ser presidente de Boca le garantizó todas las cámaras del argentino durante 12 años. Y también el de Silvio Berlusconi en Italia. Berlusconi no llegó a presidente de Italia por ser dueño del Milan. Llegó a presidente de Italia porque es dueño de la televisión italiana. Y el Milan era apenas uno de sus programas. Tampoco comparte la teoría de que el fútbol es el óculo de los pueblos. El fútbol, al más fanático de sus seguidores, le suspende la política, la sociedad y la economía durante 90 minutos. Otro otro día que descarta es que el futbolista estrella es un modelo de ubicación para los niños y jóvenes. Transfieren sobre ellos expectativas, fantasías y deseos. Pero no repitan su vida, no replican su vida. Ejemplifica con el caso de Diego Armando Maradona, jugador sin igual, inimitable, que luego cayó en el consumo de sustancias prohibidas. A la base se estudió el fenómeno de Maradona y lo dejó impreso en un estudio antropológico denominado Santo Maradona, ascenso y caída de un mito futbolístico. Llegaba a la púpida del mundo y con eso arrastraba a toda la patria detrás de él. Esto es, ostentaba a una Argentina exitosa, soportaba las espaldas de un plebeyo. Habitante del mundo de las conspiraciones, Maradona fue construyendo entre sus miles de admiradores su propia leyenda. Abanderado de los humildes, ídolo antiimperialista, líder de los deseos de los sectores populares de todo el mundo. La entrevista de ESPN con Pablo Alabarsas se dio unos días antes de que Julio Grondona nombrara al sucesor de Alfa Basile en la selección argentina, resultando electo justamente Maradona. En ese entonces decía, espero que no lo sea. Creo que ser técnico de la selección no es haber sido el mejor jugador, es ser técnico. El doctor Alabarsas no le atribuía a Diego suficientes conocimientos para convertirse en un buen técnico. Pero para eso se falta mucho trabajo, mucha disciplina, mucho conocimiento, mucho saber, y no simplemente yo fui campeón del mundo. Pero también sería tiempo para imaginarse un escenario con Maradona como técnico nacional en su país. Sería muy divertido Maradona como técnico. Yo creo que Maradona como técnico es el sueño de los periodistas y de los sociólogos, no de los hinchas.